El renunciado presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski amenazó con retirar del Congreso de la República la carta de dimisión. Kuczynski indicó en la red social Twitter que es inaceptable la propuesta de resolución legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así, retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa. El economista se refiere a un borrador del proyecto de resolución legislativa donde se acepta su renuncia divulgado por medios locales, donde puntualiza que él se involucró en un ilícito proceso de compra de votos y que ha traicionado a la patria en el desempeño de los cargos públicos que ha ejercido a lo largo de su vida. Kuczynski presentó el miércoles pasado su renuncia al cargo, un día antes que el Congreso iniciara un segundo proceso de vacancia tras el fracaso del primero, en diciembre de 2017, y en medio de un escándalo luego de que se filtraran videos que demostrarían una supuesta compra de votos para evitar la vacancia presidencial. El renunciado mandatario será investigado además por los pagos efectuados por empresas del cuestionado grupo brasileño Odebrecht, afirma relacionadas con él, mientras fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. El primer vicepresidente Martín Vizcarra llegó esta madrugada a Lima para asumir la presidencia en una ceremonia que debería realizarse durante este viernes en el Congreso. Notimex.